Pan para puta madre, ¿qué quiere decir esto? Pan para tu matate. ¡Que alguien me explique! Sana, sana, colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana. Este es un dicho que se le dice a los niños cuando se pegan. Entonces, no significa nada, es nada más para que rime y el niño se le olvide el dolor. Como quien dice, esto es una verdadera jalada. A la mata de los mojones, yo te lo tumbo y tú te lo comes. ¡Ay, esto hasta me gustó, esto me lo voy a prender! Mojones, según yo entiendo, es caca. Te lo tumbo y tú te lo comes. O sea, es como que eres un come mierda. No tiene sal en los miaos. Fíjense bien lo que significa esto. Ves una muchacha, ¿no? Que se ve como muy guapa, pero a la hora que hablas con ella, bien, me llamo María. Y entonces, no, esa muchacha no tiene sal en los miaos. ¿Qué cosa? La vieja mocosa. Pues supongo que es como cuando ves algo que dices, como, ah, ¿no? Ves un atropellado en la calle. ¡Ah! ¡Qué cosa la vieja mocosa! No me salgas con esta chiquita. Este es muy mexicano. Este sí es muy mexicano. ¿Qué es lo que, manito? Esto es lo que hay. Esto es lo que es. ¿Qué es lo que? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que, manito? ¿Qué es lo que? Mira este palomo. ¡Mira este palomo! Entonces se refiere al palomo, al otro palomo, ¿no? Me voy a dar un jumo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Madre, güey! ¿De dónde sacamos estas palabras en Latinoamérica? En español no existe la palabra jumo. ¿Qué es un jumo? Me vale madre. Ustedes han de pensar, bueno, ¿cuánto cuesta una madre? En México parece que una madre no vale nada porque les vale madre. Vamos a partirnos la madre. Este sí lo conozco. Cuando son tres niños y entonces uno quiere, mamá, dame a desayunar. No, a mí llévame al cine. No, es que yo quiero que me cambies el pañal. Y entonces alguien dice, vamos a partirnos la madre. Entonces la parten en tres y entonces ya. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¡Ah! Está muy fácil. Mexicana también. Más sabe el diablo por viejo, ¿no? Que por diablo. Eso significa. O sea, dije lo mismo, ¿verdad? Más sabe el diablo por viejo que por diablo.